amigos no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles cómo se cose el pulpo ya que tengo planeado coser uno y quería mostrarles la técnica y cómo lo hago es un pulpo de alrededor de 750 gramos tal vez casi un kilo casi dos libras el proceso va a ser tenemos agua hirviendo por aquí en este recipiente vamos a sumergirlo a dejarlo ahí en cocción a fuego medio por alrededor de 45 minutos pero primeramente vamos a agregarle al agua miren unos ingredientes para que tenga un mejor sabor el pulpo tenemos un poco de orégano alrededor de cuatro hojas de laurel un cuarto de cebolla y cinco dientes de ajo esto lo vamos a agregar ahorita mismo que les parece de una vez los agregamos miren esto ya está hirviendo el agua miren esto mismo también y ahí mismo miren vamos a hacer el famoso espantado no que se conoce de sumergir el pulpo en el agua por tres segundos y sacarlo por tres segundos nuevamente eso se repite tres veces es no sé es un rito que se hace al coser el pulpo no sé si realmente este si no se hace al rito no se cose no pero si se cose como no miren hagámoslo de una vez miren vamos a hacer esto por tres segundos levantamos tres segundos arriba tres segundos nuevamente tres segundos arriba tres segundos nuevamente tres segundos arriba y miren los tentáculos ya se erizaron ya quedaron les muestro miren ahí está es lo que se consigue con esos golpes de calor y después de este proceso solamente hay que dejar en cocción el pulpo 45 minutos a fuego medio miren para adentro a fuego medio 45 minutos y pasado ese tiempo se saca el pulpo y para eso tendremos un recipiente con agua fría y hielos y ahí es donde se agrega la sal y se deja en reposo ahí alrededor de unos 10-15 minutos y es el proceso completo hago la pausa mientras pasa el tiempo de 45 minutos y ahorita nos miramos bueno miren pasado el tiempo los 45 minutos de cocción del pulpo ya lo tengo por aquí en este recipiente está bastante caliente sale bastante humo miren como pueden ver bueno miren aquí tengo el agua fría no tengo hielos pero está bastante fría aquí mismo aquí mismo se agrega la sal vamos a darle una pequeña movida por aquí para qué se sale el agua y miren se van a reír junto conmigo el pulpo que había puesto a coser bueno ahí está de casi un kilo llegar el más grande en la tienda resulta ser que salió esta monstruosidad mira nomás algo así salió bueno en fin si lo que pasa que anduve moviéndome por ahí en un par de tiendas y no 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 conseguí el pulpo y finalmente conseguí lo que pude hay desabastos hay desabastos hay desabastos por aquí en san diego eh estamos septiembre 9 10 ya si eh de productos de mar la verdad he querido hacer como vídeo también por ahí de de no sé eh abriendo conchas tal vez este ostiones eh almejas que se yo pero no hay producto no hay producto en el mercado eh conseguí esto y donde lo 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 conseguí estaba realmente o así llegaré el más grande eh la verdad bueno pues así queda miren vamos a sacarlo eh de hecho ya está ya está cocido miren eh solamente hay que dejarlo dicen por ahí en reposo algunos minutos que se yo y esto el otro pero este miren vamos a cortarle un tentáculo para para probarlo no es de que les parece y hacemos esto por aquí un lado lo ponemos este chamaco por aquí de este lado miren por ahí por ahí más o menos miren aquí tenemos un pedazo del tentáculo del pulpo vamos a probarlo a ver cómo quedó eh y y sabe mucho a los sabores de 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 lo que le pusimos previamente de eh el orégano las hojas de laurel la cebolla el el ajo le da muy buen sabor y al momento de sumergirlo en en el agua salada en automático absorbe la sal si es verdad que realmente no ocupa nada de sal al momento de coserlo sino que en el proceso de de enfriamiento ahí es donde tiene que tener la sal está muy bueno miren este lo voy a usar para para una receta que tengo planeada que va a llevar pulpo ya le estoy adelantando un poco y con esta muchacha que está por ahí atrás sonriente eso va a ser mañana yo creo por lo pronto que siga por aquí miren descansando en el agua salada si va a llevar estos dos ingredientes más más algo más va a estar muy bueno eh interesante eh así quedó esto espero y les haya les haya servido esta esta información cuídense mucho hasta luego bye bye